El mercado de la Buena Vida es un encuentro mensual entre productores de alimentos y consumidores. Cuando abrimos no teníamos ni idea de cuál iba a ser la recepción del público a esta iniciativa y ha sido muy muy buena. Hemos tenido más de 30.000 visitantes, hemos trabajado con más de 120 productores. En concreto podemos encontrar queso artesano de varias regiones. Podemos encontrar cerveza artesana, que sabes que es una tendencia que está en auge. Puedes encontrar verdura ecológica, puedes encontrar pan ecológico, porque comprando a esos productores estamos apoyando los proyectos que ellos tienen detrás, que son muy importantes. Son proyectos de recuperación del empleo en zonas rurales, de desarrollo local, de conservación de especies y de áreas que si no las cuidamos terminarán por desaparecer y otros muchos beneficios sociales y para la comunidad. Pero sí que estamos en una zona de Segovia desfavorecida, quedó totalmente fuera de la industrialización porque era una zona de sierra que no tenía cabida para la agricultura y la ganadería convencional y la recuperación de ese espacio para producción ecológica ha servido en la zona para potenciar otra vez una actividad que prácticamente estaba perdida, que era la agricultura a un nivel de producción ecológica que antiguamente era lo mismo pero sin estar certificado. El proceso ecológico empieza desde la alimentación del cerdo. El cerdo tiene que estar alimentado 100% con cereales, leguminosas y forraje ecológico. No está medicamentado con antibióticos, sino que es medicina homeopática, veterinario homeopático, quien cuida la cabaña. Lo que hace falta es primero el terreno, acondicionarlo, que hasta que no llevas cuatro años no te dan el sello de ecológico porque el terreno tiene que limpiarse de lo que haya tenido anteriormente de todos los productos que pueda tener. El producto es nuestro y nosotros lo vendemos directamente al consumidor, no pasamos por medio de nadie. Y todos somos mujeres y los hombres que nos echan una mano también, pero en principio fue así para que la juventud se quedase en el pueblo y no se marchasen fuera a trabajar.